Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Saludos, buenas noches, buenos días, buenas tardes en cualquier parte del mundo. Acá estamos ya acompañándote por la señal de W.E. Cuabol y su canal oficial. Recuerden, ya llegamos acá a esta cancha para decirles que ya estamos listos para disfrutar de este partido donde el gago enfrenta, yo soy... Muy bien, arranca el partido con Chala. Al volante, ya les contamos los tríos. Va Josué, la Bemba, pelota alzadita, viene el gago, rápido esa pelota. Nadie la vio. Bueno, Chala. La Bemba y el gago, Josué, el mellizo y Pedro. Ahora el bate, Chala. Pelota que viene arriba, viene, 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 bomba, Bomba, Chala llega con dos manos. Alza la Bemba, más la pelota. Chala. Arriba la pelota por parte de la Bemba. Rápida, Pedro. Solo alzó. Nuevamente, Josué llega el manazo, solo la tendrá que pasar. Otra vez la pelota por parte de Josué. Centro, alza, pelota. Pasa rápido y la pelota puesta. Cambio. Chala, el bate. Con la camisa internacional que le han regalado a Chala. Arriba. Otra vez Josué, rápida. Doble, pero juega. Pedro. Arriba esa pelota. Va, Chala. Cambia. Ahora, nuevamente Josué, la esquina. Chala que alza. La Bemba. Rápida Josué, que la saca con la derecha. Nuevamente en circulación doble, pero juegue, señor, juegue. Juegue, no llores, no juegue, no llores, Chala. Se lo ve feo llorando. Josué. Mala pelota. Deja de estar llorando, Chala, que no le queda feo. Mal bate. Uno por cero, ganó el lago. Chala, el bate. A la esquina, pero fue corta. Otra vez. Bien. Josué. Recorta. La Bemba. Chala. Cortita esa pelota. En sus mejores tiempos, nadie le sacaba esta vez. Tampoco se le sacaba. Ya hemos llegado al Inter. Llegó el día. Llegó el día de disfrutar buenos partidos acá en el Inter. Está jugando el lago, el primer partido que se está cumpliendo. Acá ha validado otra vez. Mira el palo como buen derecho. Repite dos veces. Cambio. Cambio, cambio, cambio. Si usted no se cambie así, con la señal de DW Coaguli, su canal, el canal oficial del Ecuador. En la cancha del Inter. Aquí va Pedro, que va el bate. Arriba. Chala. Ahora la Bemba. Bien. Para recortarla. Bellizo. Otra vez. Arriba. El lago. Rápida. Llegó, 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 llegó. Sí, llegó. Era Josué. Chala. Pelota por parte del centro. Pedro. Josué. Otra vez la pelota alzada. Chala. Lo complica. Chala. Chala complica. Ahora sí jugamos. Esta es la cancha de DW Coaguli. Prendida las luminarias. Y ahora el gago al centro largo. Llega Pedro. El mellizo. Pelota por parte rápida. Llega, Chala. Llega, Chala. Llega, Chala. Llega, Chala. No quiso. No quiso. Estoy frío, dice Chala. No quiso complicarse la vida, Chala. El batero tiene Pedro. Recorta, Chala llega. Ahora la bemba. La pasa, Josué llega. Uy, la pelota, la bomba. Chala, yemita. La bemba. Uy, mucha pelota para el gago. Se quedó en el aire el gago porque la pelota la puso demasiado alta la bemba. Como vamos en el marcador. Bien se alimenta por acá el caballero. Le han mandado completito para que se alimente. No le han dado el almuerzo. Acá estamos jugando en la cancha del Inter. Uno por uno, según lo que tengo acá puesto el marcador. Chala, llegó. Ahora la pelota por parte de bemba que la pasa. Al centro largo, Josué. Nuevamente el mellizo. El centro largo. Juega, sí juega. Que la pelota solamente la toca. Ahí la alza mal. ¿Y para qué? Vamos, juega. La bemba, dos manos. Chala. Cortita. Se alza por parte del mellizo. Otra vez Josué. Entra la bemba. Chala. ¿Qué la pasa? No, mejor la recorta. La alza Pedro. Nuevamente Josué con dos manos. Se siente el doble. Y dice ahí, no dice nada a nadie. Otra vez la recorta el palo. Pedro la alza. Viene Josué. La bemba se lanzó. No, está chido. No ha recibido el voto la bemba. Pelota arriba. Mala, 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 mala. Mala, mala pelota. A la bemba no le han pagado el voto, no parece. Sí, pues mira, ya acabó uno ya. Ya siento que dame un voto y la porcamada que tú le haces. Ya acabó. No puede ser posible. Mala pelota la votó Pedro. Mucha pelota. Oye, Pipo. Mucha pelota. Y así, tanta publicidad que le hacemos a ese señor. Es increíble. Esa es la propaganda con los coches. Todo sale, en todos lados sale Pipo. Entrevistas. Y es el hombre más famoso del país. Mala pelota. Mala. Punto más para el Gago. Saludos, Gago. Gago. Saludos. Bien, ahí está. Ahí está. Ahí está la bemba también. Gracias, Bemita. Los muchachos. Los estoy sacando de la concentración también para ver si es que son buenos saliendo de la concentración. ¿Qué tienen? Alza el mellizo. La recorta. Chalala el sol. Gago la recorta. Pero era el centro corto nada más. Pelota arriba. Josué. Lo busca la mano. Juegue hacia adelante. Este también es doble. Y este también. Todos juegan igualito. Yo no sé por qué reclaman. Están jugando igualito. Josué hace dobles. Juegue, por favor. Claro, son igualistas. Jueguen, señores. Saludos para el Internacional Huevo Frito. Un saludo para el Internacional Huevo Frito. No creo, maestro, que le digan así. Chalala. Arriba la bemba. ¿Cómo le va? Si es amigo de... Si es amigo, pues siéntese nomás. No hay problema. Si ahora se quiere uno. Uy, no, mala. Ahora sí es besa suegra. No puede ser posible. También está besa suegra. Ay, mala de parte del Gago. Go, 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 go. Gago la votó. Yo sé, tiene dos. Pedro. Ahora la alza al centro largo. Llega bien. Pedro alzó. ¿Quién pasa? El bellizo. Ese es el que le toca pasarla. Otra vez el Gago lo vio, lo chequeó y la votó ahí al falo. Chalala. Vaya atrás. Vaya atrás. Que de la bemba. Ahora Chalala. Viene el Gago. Rápido el Gago. No llega Pedro. Ni la vio el derecho. Solamente zumbó nada más como mosquito por la oreja. Ese es el Gago. Ahora Chalala. Cortita, cortita, cortita para que Pedro entre. Pero viene el Josué a la mano de Chalala. Qué fácil. Se la hace ver. Ahora recorta. Pone la calidad del Gago. Por eso es que el Gago ha estado entrenando. Por eso ustedes no lo vieron en los seis partidos antes que lo habían programado. Porque ha estado entrenando para este compromiso. Ahora viene arriba Josué. Se quedó bajita esa pelota. Es el 6. Gaino el 7. Creo que sí estoy bien. ¿Y el 7 se suma? Sí. Se sumó el 7. 7. Ahora. Pedro. Rápido. Hay que tenerlo atrás, dice. Porque es el que más incomoda. Doble que se siente, pero que juega. Gago. Al medio. Viene Josué. Pelota por parte del Gago. Qué rápido lo tenía atrás. La Bemba. No. Esa pelota estaba dividida. Pero el que le tocaba era el más habilidoso, que era la Bemba. Por ahí está hablando el organizador. Por ahí está hablando el organizador. Muy bien. Pelota arriba. Pelota. Y una vez. Ahí está el Gago. Llega Josué. Nuevamente arriba. Josué. Le pasa al chalá. Llegó el mellizo. Otra vez la pelota se pasa. Vuelve a llegar la Bemba. Rápida esa pelota. El mellizo. Y una vez. El mellizo. El mellizo. El mellizo. La pelota. La pelota. La pelota. La pelota. El mellizo. Josué. Invitado a venir a la red. El Gago. Dos manos. Ahora. Recorta. El mellizo. La vuelve a alzar. La pasada con doble. Espero que juegue. Nadie reclama. Otra vez. Recorta. El mellizo. Ahora Pedro. Desde atrás. Josué. Doble. Buena. Mala. Mala. Buena. La cueca. La. Ahora la recorta. Viene Pedro. Viene Pedro. Viene Pedro. Viene Pedro. Malísima. Solamente. Pura fuerza. No le sabe las cosas. No sabe las cosas como tiene que salir. Echale al bateo. La recepción por parte de Pedro. Ahora el mellizo. Se son largo. No vale ya. Eso se sintió feo. Horrible. Anti. 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 Boli bolístico. Echale al bateo. Echale al bateo. Mala pelota. Casi la toca. Suma un punto más. ¿Aonde vamos? Echale al bateo. Mala. Mala. Echale. La bemba. Echala. Al centro. Gagos. Llega. No. Ya no llego Pedro. Ocho tres el marcador. Ocho tres el marcador. Va el chalá El interpacional, chalá Penota por parte del mellizo Viene Josué El centro La bemba fácil, la hace fácil Arriba esa pelota, Pedro Josué nuevamente La bemba que hasta quería pasarse La bomba Otra vez viene Pedro, 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 Pedro Arriba Centro largo Penota por parte de Josué No llega el chalá No le da por la ferieta Problem, no vale Se siente ¿Qué pasó, bembita? ¿Qué pasó? Problem Ahí hizo Arriba, Pedro Josué Otra vez Chalá Cortista el gago Ya no Le eleva pero no lo hace bien Pelota por parte de Josué Que viene a pegarse a la red A la red, a la red Pero la pelota facilita para el chalá Ahora la bemba muy alta Esa pelota llega Pasó Pedro La saca mal Josué no combina bien la acción Y la pelota acá es puesto Nueve Ya tiene El gago El internacional El internacional El gago Que la gente estaba apostando precisamente para este lado de acá Arriba Josué Sí, mejor la saca con talón De la mano Ahora la pelota arriba Para que Josué la pase Chalá Raqueta Ahora la bemba Cortito Llega Josué Nuevamente El mellizo Ya mal Esa pelota buena Entró Entró esa pelota buena 4, 4, 4, 4, 4, 9 La pelota por parte de la bemba que recepta Ahora chalá Corta Llega mellizo Otra vez la pasa Josué Cortita Chalá Chalá Ya no se fue hacia atrás Nuevamente Rápida Llega Pedro Al centro Chalá Nuevamente La pone La recorta Llega el mellizo La pelota pasó Chalá Que la recibe También la alza la bemba Centro largo Pedro Se subió Rápida Esa pelota Y la vieron El bate Chalá Para que La reciba Pedro Ahora Pedro 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 La bemba ¿Dónde iba Bembita? ¿Dónde? Mala de parte Del mellizo Muy bien La pelota por parte Chalá Punto Puntos ya Borrados 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 Marc Rafael Montal Si lo sacó El gago Nueva no No Era Insinio Perdón Logano El gago Ayos Medes Pedro El bate lo tiene Chará Lo recibe el mellizo Ahora alza Pedro Centro largo Josué la pone La pelota por parte Del Gago Josué, ahora el mellizo Josué, la pasa, el Gago Venga Mellizo hacia adelante Pedro La bomba llega, llega, llega Solo tiene que pasarla Pero la red también ayuda Casi lo ayuda, casi con red Está mal agarrado Se le afloca así, señora Nuevamente Pelota arriba Si Viene, recorta y pone el Gago Viene Chará Recorta Pedro Delgado El Gago Calle esa pelota Viene, recorta y pone el mellizo El Gago la ruta pasada la red otra vez, yo sé chala se quedó se quedó el grado y suelvate pero alza otra vez, viene yo sé la votó Pedro fuera 2-0 no vale baja, yo sé cortita se quedó doble va yo sé otra vez pita que pita yo sé llegó la vez ven va el alzao chala la mala del gago que algo no sé yo sé ven va chala mellizzo hacia atrás vamos a ver si mete una en la cancha no vale ahora yo soy pero desde atrás haciendo lo suyo la bomba se alzó esa pelota la tiene que pasar doble pero que juegue Pedro oh gato como gato mala en todas están los muchachos pero no huella salga y el sonro tres salga otra vez arriba arriba pero chela que llegó alzó bien la pelota bien la misma corta el gago que usó el fondo ahora el gago otra vez mala no saca bien a ver más punto más punto más no llega Joshua en la pelota en medio no saca bien la pelota 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 ¿Qué sale? Dicen los muchachos por acá 5, 1 Chalá Es Pedro, ahora yo soy Ni se mueve, chalá El gago Bomba 6, tiene el gago Chalá Centro largo Buena Bien, ahí Pedro No entra esa pelota, pero chalá sirve La bomba Otra vez viene José La deja corta, pero llega la misma El gago, corta Ya no, llega, o si, no, no, no No, 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 no 6 No se molesten muchachos Así es cuando no está en una mala tarde No vale No vale Bien, ahí Pedro No, 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 no No, 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 no No, 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 no Viene el gago Bien, ahí Pedro Tengo la mañana Y me pregunto Bien, ahí yo soy Bien, échala, alza Damian Centro nuevo que les tienen tapado Arriba No vale No me llevo a su casa Y me dio un besito en la boca No sabes que cuando te llevo Me llevo a su casa Viene la misma bomba, bomba, bomba delgado Trevecitos y cariño Tú me cerraste con tu amor De amor feliz Chala, Pedro Ahora por parte de Diosué Tiene todo el campo para venir a colocar Y dírala al palo Arriba, Pedro Bien Por parte de Diosué Chala Chala Está bien, va Anda, anda Anda, le dice, anda, anda, Pedro Vamos ¡Vamos! Pelota por parte de Chalá, que la pasa. Haciendo el de Pedro. Yo soy Chalá, la BEM. Ahora el poste, la pasa, la pasa, la pasa, no llega. No llega la técnica, yo soy buena. Mateo cuatro recibe seis. Piergado. Buena pelota, pero bueno. Vamos a ver. Bueno. Pero el árbitro, el gente, decide. Cinco, seis. Jugamos, nuevamente, Pedro. Chalá. Mira la BEM, va, corta la pelota. El lago. El lago. Yo soy. Ahora viene el lago. Cuesta. Bien, yo soy. Bien, yo soy. Exacto, malo. Pelota por parte de la BEMBA que recibe, ahora chalá solo tiene que pasarla, la deja corta, Yosué, pelota dentro de Yosué, punto más, recién están metiendo pelota, recién revive, La BEMBA, centro largo, Yosué, bien el centro largo, 7-7, Etial en Argentina El pegizó, yotala El pegizó que llegó Otra vez Llegó Chalá Pelota puesta El lago Arriba Pedro, 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 Pedro Alza le dice bien el lago No lo pasó No lo pasó